Hola amigos que tal, aquí es mi amigo José López, les voy a subir una cancioncita, un pedacito de algo que está por venir, la canción es de amor y va dedicada para todos los pajaritos de amor los que se aman, saludos de su amigo José López y sin titular voy a amarte, aquí va un pedacito de la canción. Voy a amarte, solo si tu me dejas, y planeo cuidarte. Y nunca fallarte. Si tu no estas dispuesta, yo planeo conquistar, con todo lo que te doy voy a amarte. Y voy a conquistarte, y darte todo lo que tengo mejor de mi. Y si tu me dejas y estas dispuesta a hacer una vida junto conmigo, te prometo, nunca fallarte. Y siempre amarte. Y siempre amarte. Y siempre amarte. 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 Ya les quedo, saludos, besitos. Son mi amigo José López. Los amo. Hasta luego. сердitos. Hasta luego. ões. 20 21 21 22 22 23 23 23 24 22 22